Globos lanzados a la estratosfera para darle internet a todo el planeta. Ese es el nuevo emprendimiento del gigante de internet Google. El objetivo es solucionar la falta o dificultad de acceso a internet de dos tercios de la población mundial. Se trata de globos de helio que inflados alcanzan los 15 metros de diámetro. Están equipados con paneles solares que les dan energía y con la tecnología necesaria para conectarse a las bases terrenas, a los otros globos y a las antenas de los usuarios. Los primeros 30 globos fueron soltados en Nueva Zelandia, desde donde darán la vuelta al mundo. El proyecto se llama Loon, que en inglés significa alocado. Google dice que los globos podrían llegar a ofrecer acceso a internet barato a zonas de desastre donde las comunicaciones estén cortadas, o a áreas pobres o rurales, como esta casa en el medio del campo en Nueva Zelandia. Allí vive el agricultor Charles Nemo, la primera persona en recibir internet de los globos. Los técnicos llegaron a su casa y colocaron este receptor rojo. Poco después llegó internet. Cada globo le da internet a un área de dos veces el tamaño de la ciudad de Nueva York. ¡Gracias!